¡Alo! ¡Bien amados aficionados a los antagonistas de Aló! Hoy vamos a tratar de aclarar aquí un tema medio macabrón. ¿Qué hace la FIFA con los billones que recibe? Me acompañan, como la mugre entre los dedos de mis pies, o sea, como siempre, mis colaboradores, perdón, colaboradores, buenos señores. Que las tenga, o magnánima, y nadivosa divinidad. Yo creo, jefazo, que la FIFA invierte su dinero en bonos del ahorro nacional. Yo lo hacía cuando era chiquito, y con lo que ahorré, me compré mi primer Pokémon. En tus épocas, ruleta, no solo no había Pokémones, no se había inventado ni a los japoneses. Yo más bien creo que lo invierten en caridad. Sí, cerebro relleno de gas butano. Los funcionarios de la FIFA invierten en caridad, se llevan a caridad a un crucero, se llevan a caridad al Caribe, se llevan a caridad. ¡Qué mente tan cochambrosa! ¡Ídolo del pópulo! ¿Qué te pasa? ¡Cochambroso tú! Inconsciente dientón, porque ya verás el regadero de sangre que vas a hacer la próxima vez que beses a uno de tus hijos en la cabeza y le hagas una trepanación, mejor va a ver a un ortodoncista. Pues yo sé de buena fuente, la fuente de TV, que la FIFA utilice a grandes sumas para comprar balones y mandárselos a los marginados del tercer mundo. ¿Para que se los coman o qué? No, para que les hagan un hoyo y los usen como zapatos. Son ustedes los cabezotas más microcéfalos que conozco. Tienen sesos, pero a la mantequilla y pimentón. La FIFA utiliza sus fabulosas ganancias para mantenerse a flote en... en el Queen Mary. ¡Uf! Pero si el Queen Mary se hundió al chocar con un iceberg. No, con Leonardo DiCaprio a bordo y todo. ¡Se me pega el idiota! ¡Se me pega el idiota! ¡Se me pega el idiota! Si me rompes la mesa, te la cobro papada de portatajes. Después de esta sesuda discusión, se suda porque se suda. Tratando de hablar con este trío de oligofrénicos, el misterio continúa. ¿Qué hace la FIFA con los millones que gana? Yo tengo la respuesta como siempre, y la respuesta está en sus siglas. FIFA. La FIFA compra, vende fideos y fabada. Pero por toneladas, ¿eh? ¡Toneladas!